Presentamos Estación Moneda, la ruta a las primarias, en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy entrevistan Connie Stipisich, Patricio Fernández y Alejandro Trujillo. Beatriz Sánchez, 46 años, casada, tres hijos, periodista, precandidata independiente apoyada por Revolución Democrática, Movimiento Autonomista, Partido Humanista, Partido Liberal y Partido de Izquierda Autónoma. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto, mirá, logramos partir súper puntuales hoy día. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Estación Moneda, esta transmisión conjunta, esfuerzo conjunto de transmisión y producción que hacemos junto a la Radio Cero, Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Y en la lógica de todos estos días, ¿verdad? Estamos un representante de cada medio, aquí por Radio Duna, Don Alejandro por La Tercera y Pato Fernández por la Radio Cero. Y le damos la bienvenida a Beatriz Sánchez, nuestra entrevistada de hoy. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y además un candidato todos los días. Un candidato todos los días. Ya estuvo, el lunes estuvo Osandón, ayer estuvo Mayol, hoy día estás tú, mañana está Sebastián Piñera y el viernes está Felipe Cast. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, hola. Don Patricio. Partimos. ¿Hace usted los honores? Ok. Oye, Bea, yo te quería preguntar en primer lugar para entender algo que yo no termino de entender bien todavía. Que, y además una pregunta a lo mejor me ha pasado de moda, pero es como contextualizarte ideológicamente. Tú y lo que tú representas se supone que trae un cambio aquí importante, un cambio de modelo, o eso es lo que se aspira, etc. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú eres socialista, revolucionaria, harta del sistema de mercado? ¿Qué queremos? ¿De qué eres? ¿Qué crees? A ver, a lo mejor soy una mezcla de cosas, o a lo mejor soy una de esas. Yo me considero una mujer de izquierda y de izquierda democrática. Nunca había hecho, sí, el ejercicio de definirme, por ejemplo, dentro de un partido político. No sé si porque cubrí mucho tiempo política como periodista, o porque participaba en programas políticos y de repente uno se siente como que no quiere pasar esa barrera de militar. Pero sí me di cuenta que en mi mismo trabajo, y porque yo entiendo el periodismo también con tomar una posición desde donde uno habla, creo que fue quedando bien claro que sí mi mirada sobre el país es de izquierda. ¿Qué significa eso? A ver, significa que me gustaría una sociedad que fuera mucho más igualitaria, que no tuviéramos una diferencia respecto a unos que dominan por sobre otros. Si tú quieres, ¿qué es lo que pasa hoy día en Chile? Me gustaría, y cuando hablo de izquierda... Pero eso lo diría cualquier militante de la concertación y de la nueva mayoría. Sí, sí, lo podría decir cualquier militante, pero... ¿Qué distingue entonces este grupo que lo quiere llevar ahora a cabo de ese otro grupo? Sí, te entiendo. Pero es que son cosas distintas. Aquí no estamos haciendo una disputa que pueda ser profundamente distinta a la nueva mayoría, en el sentido que yo creo que hoy día en la nueva mayoría hay muchas personas que pueden pensar lo mismo que estamos pensando en el Frente Amplio. El problema es que hoy día la nueva mayoría no da las respuestas que a mi juicio, y por eso estoy acá, el país necesita. ¿Cuáles serían esas respuestas que tú llevarías adelante el país que el país necesita? A ver, yo me imagino, o cuál es el país que sueño, porque me gusta ponerlo así, porque me gusta que hablemos de un país que proyectamos. El país que yo sueño tiene una democracia que es mucho más representativa, que es una democracia real, que sintamos que nosotros tomamos parte de las decisiones de lo que se ejecuta. Hoy día eso no pasa. Y creo que queda bien claro cuando va poca gente o cada vez menos gente a votar, que sienten que la política ni siquiera está cerca de ellos, que no los roza, que no les toca la vida. Y la política justamente se trata de hacer un pacto social, de discutir lo que nos pasa, de pensar el país que queremos. O así la entiendo, solo para terminar, Connie, por lo menos así la entiendo yo. Lo otro que creo es que hay que empezar a desafiar este modelo en que estamos. Eso es lo que te... Para allá iba a hablar de lo que te preguntaba antes. Desafiar este modelo significa qué? Estatizar algunas empresas, restringir la propiedad privada, no sé. Y a partir, Pato, y complementando, ¿a partir de qué diagnóstico de país? Porque eso también es un punto relevante. Uno puede tener un sueño, pero se construye a partir de un diagnóstico de país. ¿Cuál es tu diagnóstico del estado de la situación en Chile? Espérame, ¿parto con el diagnóstico o voy con el modelo? Es que es complementario, porque es a partir de un diagnóstico que tú tienes un modelo. A ver, vamos por el modelo y después metámonos de fondo en el diagnóstico. Vale. A ver, cuando tú me dices qué modelo, bueno, hay que democratizar la concentración económica y política que hay hoy día. Hoy día, cinco... ¿Expropiando? ¿Subiendo los impuestos? Sí, a ver, en un pacto distinto se pueden subir, y creo que tienen que subirse los impuestos para que haya menos desigualdad, porque el modelo, o esta forma concentrada, si tú quieres, de la economía, también de la política, y donde se toman las decisiones políticas, lo que ha hecho es perpetuar una desigualdad en Chile que, creo, y lo que escucho en la calle todos los días, no da para más. El nivel de rabia que hay todos los días en la calle, de las personas que se acercan y no tienen ninguna esperanza de lo que sigue para Chile, de que sienten miedo permanente a enfermarse, a perder la pega... Beatriz, tú... Perdón, solo para redondear eso. Bueno, ese es parte del diagnóstico. Cuando hablamos que un por ciento de los chilenos tiene el 30% de lo que gana este país, estamos hablando de una forma de vida que para Chile no resiste más. Por eso estoy acá. Yo me imagino que como periodista y como candidata, con mayor razón, tú tienes que haber mirado en el tiempo también encuestas, y hay una lámina que yo siempre he dicho que es como mi lámina favorita de la encuesta del CEP, que te muestra esta suerte como de falta de sincronía que hay entre lo que la gente percibe es su vida y lo que ve es la vida del resto. O sea, como puesta para adentro y puesta para afuera. Y no se condice la evaluación que la gente tiene de su vida, de su proyección, de que sus hijos están mejor, de que ellos están bien, de que hasta su banco es bueno, porque eso al final... Respecto de cómo ven lo que está pasando afuera. Y eso puede tener que ver con otras cosas. No necesariamente, Beatriz, con que la gente de verdad perciba que este país está yendo al despeñadero, o que definitivamente es un país que no les gusta. A ver, hay varias cosas. Yo me pregunto, y yo he visto esa lámina varias veces, y yo me pregunto cómo se construye una sociedad si a mí me gusta mi vida a puertas adentro y me carga a puertas afuera. O pienso que la gente de afuera está mal, pero yo no. Y a lo mejor tengo una percepción equivocada. Pero es un poquito más que eso, porque no es solamente que crean que la casa del vecino está mal, sino que afuera las cosas están mal. Si sumamos otras cosas, como si están felices con el trabajo que hacen, si sumamos los sueldos que se ganan en Chile, las diferencias que hay de salario, cuánto gana más el que más gana en Chile respecto al salario mínimo, uno se va armando un cuadro. Insisto con la pregunta, ¿cuánto de feliz puede ser la vida de uno si solo le gusta puertas adentro y no lo que pasa de puertas afuera? ¿Se puede construir así un país? Yo creo que no. Esa es parte del diagnóstico. O sea, tu diagnóstico es que la situación chilena es bastante calamitosa. Los chilenos están viviendo muy infelices. Estamos en un momento más o menos desastroso de nuestra vida patria. En el contexto de los países del mundo, aquí se está viviendo peor que en la gran mayoría de los países del mundo. Lo pongo todo esto con signos como de interrogación. ¿Tu diagnóstico, digamos, es que Chile es un país que está bastante mal? Hay varias cosas que concuerdo y hay otras que no. Yo creo que no somos felices. Yo creo que las cifras hoy día de la cantidad de personas que están con algún tipo de depresión en Chile escapan al resto de América Latina. Eso es un análisis incluso para los psiquiatras. Yo no creo que Chile se esté yendo al despeñadero, pero sí lo que creo, o sea, en cifras económicas, la gente sobrevive de alguna manera, pero sí lo que creo es que estamos sosteniendo un sistema de vida, un sistema de desarrollo, un sistema de relación entre unos y otros que no se sostiene en el tiempo. No estamos, a lo mejor, cayéndonos por el despeñadero. Eso es cierto. Yo no veo un país que se esté derrumbando, pero sí lo que veo es un país que no se está encontrando en ninguna parte, que vive permanentemente con miedo y que se está acumulando una rabia enorme en las personas. Entonces, en la imagen, no, Chile no se va por el despeñadero. Las cifras que lucimos son impecables, pero rasquemos un poquito y veamos qué pasa con Chile. Estamos en Estación Moneda con la candidata Beatriz Sánchez en una transmisión conjunta de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Alejandro Trujillo. Beatriz, a esto que tú dices, esta dificultad que tú has tenido para ponerle etiquetas a tu forma de ver la política, de lo que pasa. Pero, perdón, ¿hay que poner siempre etiquetas? O sea, ¿uno tiene que rotularse? Yo te voy a ir con eso, porque ayer... ¿Tiene que rotularse todo el rato? Ayer tu contendor, Alberto Mayor, te puso una etiqueta. Es la primera diferenciación que nosotros vemos a lo largo de esta primaria que está haciendo el Frente Amplio. Él dijo que tu visión, lo que tú representabas, era una socialdemocracia más blanda. Dijo que tu rostro era como el rostro de moda de la izquierda, que era un rostro más pop. ¿Te gusta esa caracterización? ¿Te acomoda? Si entendemos un rostro pop por un rostro popular, bien, que venga. Yo creo que Alberto se refiere, y así lo tomo además, en que tenemos estilos súper distintos, en que los liderazgos son distintos. Alberto tiene un tipo de liderazgo, a mí me gusta mucho, yo le entrevisto un montón de veces y le tengo mucho cariño además. Yo creo que Alberto tiene un estilo de liderazgo que es bien distinto al mío, que es un liderazgo que viene más de los medios de comunicación, que tiene que ver con, a lo mejor, una conexión con las personas de manera distinta. Pero aquí yo quiero hacer un punto. A mí me gusta el liderazgo que yo tengo, y yo no voy a transar con eso. Yo no voy a transar en esta carrera política por hablar en difícil, porque voy a seguir hablando en fácil. Porque yo quiero sumar a las personas, a lo que estoy diciendo, y no restarlas. Yo estoy orgullosa del liderazgo de mujer que tengo, que mezcla emoción, razón, sentimientos, porque es parte de lo que soy. Perdón, y no voy a renunciar a eso. Estoy orgullosa de eso. ¿Qué te pasa cuando comparan esa forma de liderar, de acercarse a la política, con la que tiene la presidenta Bachelet, o con la que tuvo, con la candidata Michelle Bachelet? ¿Te acomoda? ¿Te gusta? Yo creo que somos bien distintas. Con Michelle Bachelet. Voté por Bachelet en la primera votación. En la primera elección voté por ella, y con mucho orgullo. Era la primera mujer que llegaba a la presidencia, y me parecía que había un símbolo ahí. No se tradujo en muchos cambios respecto a la mujer y nuestra vida política, en todo caso, pero sí en ese momento voté por Michelle Bachelet. Yo creo que somos bien distintas. Ahora, entiendo que nos lleven a ese territorio, porque hay una comparativa de las mujeres en política. Y yo estoy en una carrera presidencial, entonces se tiende a mirar los puntos en común. Aunque yo creo que tenemos liderazgo, representamos cosas distintas. Tú, si hubiera estado en la discusión política hace tres, cuatro años atrás, hubiera sido partidaria de, como lo fue, digamos, Revolución Democrática, que es el partido que a ti te apoya en tu candidatura presidencial. Uno de los partidos. ¿De sumarse a este gobierno? ¿De integrarlo? ¿De formar parte activa de las políticas públicas impulsadas por esta administración? Mira, si soy sincera, a mí me hacían mucha ilusión las reformas de Michelle Bachelet, lo que se plantó como reforma estructural, porque yo creo en reformas estructurales. Yo no voté por Michelle Bachelet en esta segunda ocasión, pero sí me gustó cómo se plantó. Y si hay algo que me gusta de lo que hizo este gobierno, porque tengo muchas críticas, pero si hay algo que me gusta es que haya puesto sobre la mesa un debate que era necesario. Todavía estamos en el mismo debate, que son cambios estructurales en ciertas áreas. Me decepcionó lo que pasó después, pero sí me hacía ilusión lo que se presentó. Y hablar y poner sobre la mesa que era necesario hacer reformas estructurales para una educación que fuera de calidad para todos, para una educación que fuera un derecho y no que fuera una transacción como es parte importante de nuestra vida hoy día, que las cosas se compran y se venden, y que se compran y uno tiene acceso a ciertas áreas de su vida o atenciones en su vida, atención médica, por ejemplo, dependiendo de la plata que se tiene. Y si no se tiene plata, bueno, no tiene la misma atención. Entonces me parecía que era importante poner eso sobre la mesa y eso me hizo mucha ilusión. ¿Y qué te decepcionó? Porque por el lado de la derecha han considerado que todo es demasiado y por el lado de la izquierda parece que han considerado que todo es muy poco y parece que el gobierno se quedó solo en medio de esta historia. ¿A ti te parece que fue muy poco? Sí, pero es un poco eso, ¿no? Lo que además dicen las encuestas, que cada uno la pelea para su lado. Pero a mí me parece que había un planteamiento de reforma estructural que era muy interesante. Me decepcionó mucho que dentro de la misma nueva mayoría no hubo acuerdo para llegar a concretar muchos de los cambios estructurales. Tenían mayoría en el Parlamento. O sea, podrían haber avanzado efectivamente en cambios estructurales, pero creo que faltó convicción dentro de la nueva mayoría para hacer esos cambios estructurales como estaban planteados desde un comienzo. Estamos con Beatriz Sánchez en Estación Moneda, transmisión conjunta de Duna, Cero y La Tercera. Beatriz, vamos un poquito a algo de detalle en la medida de lo posible. Tu hoja de ruta habla de que ustedes pretenden responsabilidad fiscal, armar a partir de la participación un programa plausible de cumplirse a cabalidad. Esa es la frase textual. Con ingresos permanentes para financiar el aumento del gasto fiscal. Yo te quiero llevar a algunas cifras, pero antes que nada necesito saber qué piensas tú del crecimiento. ¿Qué importancia tiene el crecimiento dentro de tu futuro programa? Porque aquí hay una convicción que es más profunda, ¿no es cierto? Uno cree o no cree en el crecimiento como herramienta que permite justamente aumentar la recaudación en un país para poder tener recursos disponibles para ejecutar un programa plausible. Creo absolutamente en el crecimiento. Obvio que creo en el crecimiento, si no, no se pueden hacer las cosas. ¿Pero es prioritario? Perdón, pero es que quiero disputar el término. Creo en un crecimiento, pero que sea compartido. Creo en un crecimiento, que no sea solo la cifra que queda en el papel, sino que sintamos los chilenos que nos llegue ese crecimiento. ¿Y cómo se comparte ese crecimiento? Pero perdón, es que quiero dar un ejemplo, porque creo que es muy bueno para centrar o poner la base de lo que estoy diciendo. Se puso de modo el término, y lo puso creo que un arquitecto, no fue directamente el intendente, y habló de los guetos verticales, a propósito de los edificios de Estación Central. Los edificios grandes estos de Estación Central, que vienen mil personas, qué sé yo, o mil departamentos. Si vamos a lo mejor a una cifra dura, esta actividad económica de construcción en Estación Central es crecimiento, y lo más probable es que se pueda notar en la cifra. Pero es crecimiento, es desarrollo para las personas que viven en esos llamados guetos verticales. A eso me refiero, con disputar esa palabra, por supuesto que queremos crecimiento, por supuesto que vamos a estar muy pendientes de que haya empleo, pero el crecimiento que llegue para todos, que no sea solo una cifra, que no sentimos que nos llega, y que se concentra. ¿Qué harías para favorecer el crecimiento? Que está bien alicaído. Como primera medida de gobierno, ¿qué haría Beto Sánchez para favorecer el crecimiento del país? Creo que el Estado tiene que tomar un rol más activo. Y si hay una crítica que se le ha hecho desde la misma nueva mayoría al ministro de Hacienda hoy día, a Rodrigo Valdés, es que el gobierno está tomando palco de lo que pasa con la economía y esperando que los privados incentiven la economía. A mí me gustaría un Estado bastante más activo para incentivar la economía. Eso significaría que tendrías que aumentar el gasto público. ¿En qué proporción querrías aumentar el gasto público y cómo financiarías ese aumento? Sí, se puede aumentar el gasto público. Ahí veremos con los técnicos cuánto se puede aumentar y cuánto no. No es algo que yo vaya a poner sobre la mesa ni tampoco voy a entrar en esta guerra de apuestas de decir en mi gobierno vamos a crecer un 4%. No, vamos a crecer un 3%. ¿Cuánto se cobra eso después de los gobiernos si efectivamente se creció o no? Si estamos hablando aquí de política nos llevan permanentemente y yo quiero insistir en eso a un tema técnico de descifrar económicamente todo lo que yo estoy diciendo y es un... No, tiene que ver con eso. Tiene que ver con calidad. Tiene que ver con tipo de política pública a ejecutar. No es planilla excel ni cosa técnica. Sí, sí. Y hay un trasfondo ideológico en esas convicciones también. No, por supuesto, por supuesto. Pero lo que voy es que lo que quiero insistir en poner sobre la mesa es que estos son debates políticos. Políticamente, políticamente proyectamos... Pero obvio que técnico. Pero primero es política. Hoy día pareciera que se hace política para justificar las decisiones técnicas. Y perdón, es al revés. Se hace la política para responder a demandas sociales y después vienen los técnicos que son muy importantes para ajustar lo que se decide políticamente. Y se ponen los plazos y se ve cómo se trabaja. Por eso lo que yo digo acá. Obvio que crecimiento. Por supuesto que trabajo. Pero crecimiento para todos. Y si vamos más lento pero el crecimiento es para todos, bueno, vamos a avanzar de esa manera. ¿Cómo se va a hacer? Con diálogo permanente. Por supuesto. Vamos a abrir el diálogo. Pero no es un diálogo solamente entre unos poquitos y en una sala muy cerrada. Es un diálogo que incorpore también a la ciudadanía en las decisiones que se toman. Revolución Democrática usó el mecanismo participativo hace poco para elegir y para llevar un proceso interno, ¿no es cierto? Y al final terminaron participando... Sí, terminaron participando 1.400 personas, Beatriz. ¿Qué garantiza que esos procesos participativos como ustedes denominan que se hacen a través de internet no terminen solamente favoreciendo primero a un grupo chico? Segundo, que tiene características bien definidas. Segundo, hay un tema generacional ahí. Normalmente los que acceden a esos mecanismos participativos son una generación y quedan fuera muchos otros. ¿Qué tan representativo y qué tan democrático al final termina siendo un proceso de esa naturaleza? A mí me parece que igual estamos haciendo un análisis de las últimas elecciones en Chile donde participa también un grupo pequeño y cada vez más pequeño. Es un desafío que haya más participación absolutamente, pero quiero contraponer otra cifra a propósito de las votaciones en Revolución Democrática o las votaciones que pueden ser de alguna de las... de los partidos o de los movimientos políticos dentro del Frente Amplio. Para estar acá en primarias y de hecho eso justifica mi presencia acá porque hay un candidato cada día y quiénes son los candidatos los que vamos a participar de las primarias que es institución que es una fórmula legal que se dio Chile para que las decisiones sean más compartidas a propósito de los liderazgos. Estamos en primaria porque logramos en un poquito más de tres semanas un total de 35.000 militantes para Revolución Democrática. Entonces sí, es cierto, para elegir la directiva de Revolución Democrática con los militantes que en ese momento había a lo mejor votó poca gente y eso es un problema y por supuesto que queremos trabajar en que eso se revierta y que nos sintamos más partícipes de lo que se hace pero cuando salimos a las calles a buscar militantes para un partido político diciéndoles mira, esto nos permite llegar a primaria esto nos permite darnos a conocer como Frente Amplio estas son las ideas que estamos planteando ¿te quieres sumar? ¿te interesa? ¿te interesa que haya más diversidad y más actores? Bueno, firmaron 30.000 personas en un poquito más de tres semanas y nos tienen acá nos tienen acá en primarias entonces ojo con el tema de participación si está en cómo se comunica a quién se avanza a quién se le habla no, estás viendo ojo pero lo que te estamos diciendo nosotros también es ojo ustedes con el tema de participación no, porque si no consigues en el fondo que sea representativo y democrático ¿con qué bases vas a armar un programa de gobierno definitivo? porque todo el programa lo que yo vi que tú planteas solo para contestar y por eso partí diciendo que es una preocupación el estar pendiente de la participación ciudadana pero por eso puse el otro ejemplo porque a lo mejor hubo poca participación para una elección de directiva pero hubo una participación masiva en poquitos días para que un proyecto político nuevo llegara a una institucionalidad y estuviéramos aquí en primaria eso quería plantear que participación si uno la busca si uno se preocupa si sienten que hay una diferencia pucha puede existir ahora acuérdate que a RDL le costó inscribirse como partido más que a Evópolis más que a más que a varios digamos salió dura pero hoy día es partido nacional por el número de firmas de militantes bueno pero el programa que tú cuando se te pregunta respecto a determinadas medidas que si yo contestas y así se ve también en la propuesta que tú haces que se hará de acuerdo a un programa realizado con la participación de gente etcétera yo también un poco en la misma óptica que decía la Connie tengo la impresión que a la gente le encanta decir que hay que participar pero no le gusta mucho participar si es que a esa a la constitución de ese programa fueran no sé fueran 200 personas en todo Chile seguiría siendo el programa participativo seguirían jactando de que fue hecho efectivamente con la participación ciudadana y que es representativo de lo que el mundo social chileno perdona Pato pones a propósito la palabra jactando yo no estoy jactando yo lo tomo con harto respeto yo creo que hay una pequeña jactancia en el Frente Amplio de actuar con nuevas con nuevas prácticas que no siempre se ven reflejadas en los hechos concretos después cuando uno revisa los datos o sea no sé si el Frente Amplio es más participativo que el resto de los partidos políticos de Chile no, no tengo ninguna claridad de eso si tú me lo pudieras asegurar me quedaría muy contento yo respondo acá por mí y yo soy un liderazgo dentro del Frente Amplio no hay jactancia de la participación al contrario es un esfuerzo de que exista participación es un esfuerzo todos los días todos los días por conectarse con las personas porque digan mira sí si puede pasar que yo participe en algo que sea mayor a mí o soñando un país ¿cuánta gente tendría que participar soñando el país para la creación de tu programa para que uno pueda sentir que verdaderamente ese programa ha sido generado con un amplio nivel de participación? ¿qué meta nos podríamos poner para no decir después porque si van 50 personas no podremos decir que fue hecho con la participación de los chilenos? a ver tengo algunas cifras del proceso porque está en evolución y estará listo y quiero insistir en eso porque para nosotros es muy importante va a estar listo en agosto presentado con el contenido en política pública en proyectos de ley algunos que necesitan financiamiento otros que no eso le decimos va a estar sustentado jurídicamente y también va a tener un sustento financiero o económico va a decir claramente cuánto cuesta este programa y cómo se va a financiar con un financiamiento que se proyecte no por momentos sino una entrada fiscal que sea constante en el tiempo para poder responder a estas demandas estamos cerrando el 8 de junio termina el proceso de subir todas las actas de los encuentros ciudadanos para el programa participativo que se ha hecho o sea ya sabes cuánta gente participó de personas no tengo la cifra todavía pero han sido más de 185 comunas o distritos donde se han desarrollado reuniones a lo largo de Chile y hay varias además y por eso no tenemos la cifra porque estaba toda la metodología porque esto tiene una metodología que uno podía descargar del frente que un amplio punto cl había personas que estimulaban esta conversación yo participé de varios así que lo vi en directo como operaba pero también hay muchas personas que hicieron encuentros autoconvocados muy parecidos a los que yo también hice uno se estaban planificando para la nueva constitución que puso sobre la mesa Michelle Bachelet entonces ahí hay una serie de actas que se tienen que ir subiendo muchos de estos encuentros eran de diversos temas son 12 los temas donde participaron 200.000 personas y se consideró y fue criticado por muchos como poca gente y fueron 200.000 yo lo encontré una cantidad bien impresionante yo participé y a mí me gustó me gustó la experiencia espero que se recoja además el punto es que posee una bonita experiencia pero que tan representativa puede terminar siendo que es lo que te insiste en preguntar déjame terminar solamente para contarles un poquito del proceso para que se ordene hay una serie de encuentros autoconvocados y encuentros además temáticos autoconvocados por ejemplo se juntaba mucha gente profesional o personas que le interesaba temas de infancia y hacían un encuentro solamente dedicado a infancia no tocando la diversidad de temas estas actas tienen que subirse y empieza ahora a partir del 8 de junio una sistematización de toda la información y se empieza a elaborar una propuesta jurídica que después va a ser plebiscitada para que las personas decidan las prioridades ¿dónde se pone la prioridad a propósito de la serie de medidas o la serie de proyectos de ley o el sustento digamos lo que trae este programa y ahí se va a conformarse se le va a dar esta categoría financiera para decidir cuánto cuesta y cómo se financia y eso va a ser el programa ¿y va a haber un tipo de gente que va a filtrar eso de Atri y decir no en realidad esto no desde el punto de vista de la prioridad de la elaboración de la política pública y de las necesidades del país y del presupuesto esta cuestión aunque parezca prioritaria para la gente no debe ser prioritaria ¿hay espacio para que alguien tome una decisión así o si finalmente te sale como prioridad número uno de la gente tiene que ser la número uno porque eso ya es política o sea claro queremos que sea vinculante o sea eso es lo que nos seduce de esto que sea vinculante si la prioridad número uno es queremos construir más plazas y eso significa no tener plata para mejorar los hospitales vas a construir más plazas y no construir más hospitales pero eso es una caricatura enorme o creemos que las personas no tienen sentido común o creemos que las personas no saben lo que lo que es más importante para su vida o sea es cosa de ver las encuestas para saber que efectivamente las personas no están poniendo las plazas en primera en primera opción o sea a ver perdón yo tengo un eslogan que se llama de campaña que se llama confianza que cambia Chile cuando hablamos de confianza no es solamente que yo esté pidiendo confianza para mí es que yo confío en las personas yo confío en los chilenos yo confío en las chilenas entonces decir que las personas van a priorizar lo primero que se les ocurra y no van a minar internamente lo que les pasa en la vida me parece que es no confiar que los chilenos y las chilenas sabemos lo que queremos y claro que podemos participar de un programa claro que podemos hacerlo el punto es confiar de las decisiones que tome el que está al mando del país esa confianza es de la que estamos hablando no estamos hablando de la confianza en la ciudadanía es que yo creo en un liderazgo no vertical yo no creo en una persona que lidere solamente para decir esto es lo que necesita Chile esto es lo que hay una expresión que ocupan muchos parlamentarios y a mí siempre me ha parecido curiosa decir los chilenos quieren no perdón yo prefiero escuchar y que coincidamos en lo que queremos así ese es el liderazgo que yo quiero eso es lo que estoy buscando que haya una participación mucho mayor puede sonar raro puede sonar extraño todo el mundo apura para decir bueno pero el programa usted que va a hacer en salud que va a hacer bueno construyámoslo en conjunto yo prefiero eso y a mí me gusta ese liderazgo y esa forma de gobernar Alejandro Trujillo está relacionado un poco con lo que dices esta semana a raíz de la intervención del candidato Sandón en tolerancia cero se ha vuelto a abrir una discusión en este país sobre la importancia que tiene o no tú lo dirás el tema de las competencias de las capacidades de quienes aspiran a llegar a la presidencia ¿cuánta importancia le asignas tú a ese factor? ¿te parece relevante o tú eres de las que creen que importa más la popularidad la llegada directa con las personas? evidentemente que son importantes las competencias pero las competencias pueden ser diversas nadie gobierna solo nadie se sienta en la moneda solo ¿de qué se trata gobernar? se trata de liderar equipos y tener un programa con plazos establecidos y una idea de país que uno quiere realizar mediante una serie de propuestas que se traducen en proyectos de ley y se hace con una serie de equipos de trabajo que tienen la especialidad para avanzar en esas áreas de eso se trata gobernar nadie gobierna solo yo no espero que el presidente o presidenta de la república sea una enciclopedia para que conozca todos los datos que le preguntan porque te aseguro que aquí me pueden preguntar mil cosas que yo no voy a saber lo importante es trabajar con las personas que saben lo importante es conectarse con lo que le pasa a los chilenos con lo que le pasa a las chilenas todos los días entonces mira yo estaba recorriendo Chile y hacemos conversatorios abiertos lo hice hace dos días mira me pierdo un poquito los días hoy día pero lo hice hace dos días no o ayer el lunes en Concepción hicimos en la plaza de los tribunales en Concepción que es un lugar de flujo bien importante casi ahí en pleno centro un conversatorio abierto eso que quiere decir que las personas que se van juntando hacen preguntas y uno va respondiendo de eso se trata ¿y tú crees de verdad que cualquiera de esas personas puede ser presidenta de la república y ser ministro como creí entenderte alguna vez en una declaración? sí, sí, lo dije pero voy a ir a eso quiero dar solamente un ejemplo y conversamos y ahí yo escucho qué es lo que le pasa a las personas qué es lo que sienten cómo miran su vida y ¿sabes qué? los temas no son tan distintos se van repitiendo una y otra y otra vez y tienen que ver con un modelo de desarrollo que explota recursos naturales y que las personas se sienten pasadas a llevar en los lugares donde viven hoy día hay más de la cifra creo que son 500.000 personas que viven en Chile sin agua potable y sin agua potable producto de no solamente de una sequía y de un cambio que existe y que va avanzando sino también de sistemas productivos que se chuparon toda el agua y que tienen que alimentarse por camiones aljibes de eso estamos hablando eso es lo que pasa hay personas que no quieren jubilarse y llevan años muchos años más trabajando porque no pueden jubilarse porque la pensión simplemente no los va a poder mantener si a eso a eso tenemos que responder esas son las preguntas que se hacen no queremos dejar pasar el tema de los equipos porque tú hablaste de que uno no gobierna solo gobierna con equipos ¿quiénes podrían ser parte de un equipo de gobierno de Beatriz Sánchez? bueno muchas personas pero yo no voy a estar acá diciendo este ministro de esto de acuerdo pero ¿de dónde salen? hoy día voy a la primaria salen de una universidad salen de los partidos que te acompañan hoy día salen eventualmente de la nueva mayoría salen simplemente por capacidad si hay alguien de un partido de una coalición distinta a la tuya que te gusta lo convocaría ¿de dónde viene la gente que podría acompañarte en un equipo? de distintos lados muchos de ellos son académicos muchos de ellos han tenido estudios afuera muchos de ellos están hoy día en el Frente Amplio de hecho hay dos nombres que lideran todo el equipo de contenidos que a propósito el sábado presentamos equipos de contenidos en distintas áreas que estarán trabajando para ir alimentando las propuestas desde esta candidatura para insumar también al Frente Amplio y para ir definiendo parte de las políticas públicas que se establecerán después del programa participativo hoy día parte de esa gente trabajó en el diseño y en la implementación de algunas de las políticas públicas que usted está dando por fracasada según leí el otro día una declaración como la reforma educacional muchos de los que trabajaron directamente con esa política pública hoy día están trabajando en sus propuestas y por algo están trabajando acá y ya no están trabajando en el gobierno ¿no? no, le pregunto el tema de la gestión es relevante me imagino y que no, por supuesto si le asigna a usted algún grado de responsabilidad o hay algún grado de autocrítica sobre ese manejo al final perdona ¿qué manejo? no, me refiero usted critica esa política en particular que es el tema de la reforma educacional la calificó como fracasada ¿cuánta responsabilidad le asigna a usted a los equipos técnicos muchos de los cuales hoy día apoyan su candidatura ¿cuánta responsabilidad le asigna a usted en ese fracaso? sí, pueden tener algo de responsabilidad pero insisto si hay una persona que trabajó en algún momento en parte del diseño de una reforma que quedó trunca que no avanzó y no cumplió con las expectativas que se tenía y hoy día no está en ese ministerio y está trabajando en el Frente Amplio o es parte de uno de los partidos del Frente Amplio bueno, creo que la respuesta está ahí por algo se va de un gobierno y está hoy día trabajando en el Frente Amplio estamos conversando con Beatriz Sánchez en esta solicitud perdón, quería nombrar quería nombrar a las personas que están a cargo de los equipos de trabajo a propósito incluso de una nota que la proyectaban como Ministra de Hacienda y me pareció muy curioso como se empieza como hay una obsesión por decir quién acompañaría ahí sí, Nicolás Grau y Claudia Sangüesa los dos son economistas algunos dicen economistas de los otros economistas Claudia Sangüesa trabajó en la campaña de Achelet sí, por supuesto y formó parte de la Comisión Previsional y ha trabajado en los temas de educación es una de las personas que más sabe de previsión en Chile y la Claudia está y yo estoy muy orgullosa de que esté en el Frente Amplio hoy día por algo hoy día está en el Frente Amplio oye Bea me ronda una pregunta poco concreta pero quizás casi emocional que es un territorio que tú manejas además bien el Frente Amplio cuando Giorgio y Gabriel te ofertan a ti entrar a esto yo creo que en ninguno de sus sueños imaginaba nada parecido llegar al gobierno yo creo que imaginaban crecer imaginaban aumentar una fuerza existente qué triste plantearlo así pero yo creo que así nadie se imaginaba nada de esto yo creo pero yo creo que así y de a poco yo creo que nos hemos ido empezando a enfrentar a la posibilidad de que tú pasaras a una segunda vuelta y de pronto aparece también la posibilidad de bueno y qué pasa si Bea Sánchez gana y gobierna no te da susto no te porque te voy a decir bien específicamente por qué por qué porque a punta de deseos no se llega a donde uno desea y en el camino puede haber gente que lo empieza a pasar peor en su vida en Chile no está en el fondo de ningún hoyo y hay gente que podría llegar a mayores pobreza hay cosas que podrían causar mayores dolor hay retrocesos muy importantes Venezuela es un ejemplo para qué ni decirlo digamos que ya llegó a estados de franca miseria en muchísimos casos no te asusta el verte expuesta a una cosa que se vuelve en serio que es decir aquí hay hay montones de áreas de las cuales hacerse cargo hay rincones muy alejados del país donde el Frente Amplio todavía no conoce gente no tiene gobierno no tiene no te asusta no te da un vértigo digamos hacerte cargo de un país más allá de los discursos y los deseos que para ese país uno pueda tener al momento de entrar a esta carrera uno sabe que hay posibilidades de que uno se convierta en presidenta y ese es un tema que yo evalué en el momento de entrar a la disputa no es algo que yo dijera mira hagamos este juego un ratito creámonos el cuento no es eso y cuando Pato tú dices a punta de deseos no se llega no no por supuesto es que dijiste eso pero esto no es a punta de deseos perdóname o sea que suena feo y fuerte decirlo así pero déjame terminar lo que pasa es que un movimiento social un movimiento social de que yo participé activamente en una de mis fiestas deseos déjame contestarte por supuesto que hay un deseo un impulso pero aquí hay mucho trabajo también o sea cuando tú dices no con deseos no más se puede gobernar perdón ahí hay deseo hay intención hay convicción y hay trabajo o sea por favor saquémonos la caricatura de que el Frente Amplio son un grupo de universitarios locos que quiere o sea algunos me dicen pura gente joven en el Frente Amplio gracias pero yo no soy tan jovencita y no hay puros puros estudiantes universitarios atrás como se ha intentado colocar una caricatura evidentemente esto no es puro deseo acá hay trabajo hay equipos de trabajo perdón que vienen haciendo su pega desde hace harto tiempo y hoy día están en el Frente Amplio tenemos proyección de lo que queremos lo queremos construir con la ciudadanía aunque suene extraño pero vamos a reivindicar eso todos los días hemos sido incluso tan responsables que decimos vamos a presentar un programa de gobierno que va a estar financiado y nos dicen que queremos solamente con deseo gobernar no perdón más respeto no 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 más respeto para lo que es el Frente Amplio y la pega que estamos haciendo entonces cuéntanos más de esos grupos de trabajo más en qué sentido bueno pues cuéntanos cuáles son pero si los presentamos el sábado porque yo leí tu programa y entendí que ustedes hay gente que está en distintas áreas cuéntanos algunas áreas en las que están trabajando algunas de esas gentes para ir sabiendo y cuáles son las soluciones que empiezan a concluir y a llegar para proponer bueno pero pero Pato si hemos estado hablando todo el rato de lo mismo cuando presento las ideas que tenemos desde esta candidatura le ponemos a propósito el nombre hoja de ruta se lo ponemos porque es una hoja es una hoja de trabajo es una hoja que define un camino y no un programa terminado porque el programa se está elaborando lo que presentamos y los equipos que presentamos el día sábado en el Teatro Huemul son de 22 áreas temáticas donde especialistas algunos son 3, 4 personas en otros hay 2 personas van a estar debatiendo entre ellos pero más importante que eso van a estar conectados con la ciudadanía con distintas organizaciones sociales con organizaciones políticas con sindicatos que quieren aportar a este trabajo y van a discutir para ir insumando para ir entregando formas puntos de vista para colaborar con todo lo que viene después que es la conformación del programa del Frente Amplio de esa manera se trabaja tú estás reivindicando el de trabajo del Frente Amplio pero ustedes miran mucho el Frente Amplio Uruguayo lo han mencionado mucho como como probablemente algún inspirador de hecho tomamos el nombre tomaron el nombre de ella pero yo me imagino que tú conoces la historia del Frente Amplio el Frente Amplio Uruguayo empezó en el año 71 vivió un proceso largo de maduración probablemente eso es a lo que apunta Pato también verdad el Frente Amplio de ustedes es un Frente Amplio chiquitito guagua por ponerle de alguna manera tiene poca vida digamos nuevo más que guagua el Frente Amplio Uruguayo se fundó en el año 71 y después de casi 35 años logró llegar al poder entre medio tuvieron dictadura entre medio tuvieron 15 años de gobierno de centro derecha y una vez que el Frente Amplio que levantaba banderas muy parecidas a las del Frente Amplio de ustedes una vez que llega al poder se transforma en un gobierno o ejerce o hace finalmente gobiernos absolutamente continuistas en materia económica tenía tres pilares del continuismo la estabilidad económica manteniendo las políticas macroeconómicas al más puro estilo de la concertación si tú lo quieres poner así tenía inserción externa mantuvo toda la apertura externa y mantuvo también la promoción de la inversión privada al punto que hizo unos proyectos forestales que yo probablemente creo ustedes tendrían algún problema entonces estamos hablando también de procesos de maduración y de que finalmente cuando llegas al gobierno otra cosa es con guitarra mantuvieron las FP mantuvieron la insisto mantuvieron la inversión y tienen una realidad en materia educacional muy distinta pero hoy día no hay FP en Uruguay como que no existen las FP por supuesto que existen sí, sí, sí pero es un sistema mixto que tiene un componente de seguridad social importante pero tú sabes el requisito que tiene que cumplir el piso más alto es un sistema de seguridad social pero tú sabes que la gente para poder jubilar en Uruguay tiene que cumplir muchos más años como requisito mínimo para que le lleguen a pagar una cotización hay gente que queda fuera del sistema porque no cumple con el tiempo en Uruguay donde ustedes miran tanto también el 35% de los estudiantes egresan de la educación secundaria tienen un problema de cobertura feroz y están mirando el modelo chileno para copiar cobertura tienen gratuidad universitaria efectivamente pero uno de cada 10 egresa y todo el resto de la gente queda afuera del sistema entonces ¿qué es lo que realmente nos gusta de un modelo como el del Frente Amplio Uruguayo? lo que nos inspira del Frente Amplio aparte del nombre digamos sí, aparte del nombre lo que nos inspira del Frente Amplio Uruguayo es como es su vocación abrirse a movimientos sociales que son parte de la política yo te estoy contrastando cosas de política pública que finalmente terminan siendo mucho más concertación que lo que uno lee en tu hoja de ruta sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una confusión a lo mejor de conceptos cuando hablamos de un Frente Amplio chileno no quiere decir que hagamos las mismas políticas públicas del Frente Amplio Uruguayo no es que queramos copiar un gobierno del Frente Amplio Uruguayo no estamos hablando de eso este es un proyecto chileno para Chile con todo lo que tiene Chile que es bien distinto a Uruguay lo que nos gusta y por eso incluso tomamos el nombre y es la inspiración de la creación del Frente Amplio chileno es reunir a una serie de partidos políticos y de movimientos políticos que no son necesariamente todos de izquierda porque no lo son y abrirnos pero sí tener un punto de vista común en varios ejes que es lo que nos une básicamente y en eso estamos trabajando pero también abrirse a la sociedad donde también se está haciendo política en distintas organizaciones sociales por ejemplo que hoy día hacen buena parte de la política que se hace en Chile de hecho hay una columna de Gabriel Boric que hablaba sobre el motor de este Frente Amplio de nuestro Frente Amplio y era muy interesante porque lo que decía es que el Frente Amplio nace y yo lo tomo así y eso es lo que me convoca a mí para el Frente Amplio y estoy hablando aquí solamente de Chile se abre por una necesidad hay una cantidad de personas que han ido saliendo a la calle desde hace 10 años 10 años aproximadamente tanto a nivel regional y están los movimientos de Magallanes de Aysén de Chiloé Freirina como movimientos grandes y sociales y que tienen que ver con educación lo hicieron los estudiantes hoy día está el Nomás FP por ejemplo y el Frente Amplio nace como una necesidad para poder ayudar a la articulación de la sociedad que está hoy día buscando cambios para Chile eso nos inspira esta es la fórmula en que nos estamos colocando en el espacio político chileno nos gustaría ser no voz de los movimientos sociales porque cada uno tiene su voz pero si nos gustaría poder ser parte de esta articulación y porque hablamos que esta es la inspiración y por eso es la inspiración del Frente Amplio Uruguayo porque tratamos de abrirnos no solamente a una ideología exclusiva de decir somos todos partidos de izquierda porque los movimientos sociales tienen composiciones distintas y por eso nos abrimos a una forma de mirar pero a la hora de ser gobierno ese modelo inspirador en el fondo termina con políticas públicas mucho más convencionales es que insisto que el modelo inspirador no es para replicar el gobierno uruguayo el Frente Amplio sino la forma política lo que significa un Frente Amplio que suma partidos políticos y que suma también organizaciones sociales ¿hay lugares hay algún gobierno que te resulta particularmente ejemplar así como en el mundo que te interesa como ejemplo seguir? no un país no hay experiencias de países distintos en áreas distintas que me parece que es interesante de mirar y que incluso es interesante poner sobre la mesa a propósito de esta desconfianza básica de lo que se puede hacer a propósito de la riqueza que tiene Chile que tiene riqueza pero está mal repartida hay varios países sobre todo europeos que en algún momento resolvieron como una política social como una política de justicia social revertir sus sistemas tanto de pensiones de salud por ejemplo lo hizo Inglaterra a fines de los años 40 y en ese momento su centrada como nos gusta tanto instalar siempre la jerga económica su PIB era menor al de Chile pero sí hizo un cambio social para una salud distinta solo para terminar para una salud distinta entonces por supuesto que miramos lo que pasa en el mundo pero lo que queremos hacer es un cambio acá en Chile en un modelo que sea chileno antes de que pasemos a temas mucho más concretos te voy a hacer como bien puntual en la pregunta dime un par de países que te parezca que en los últimos 25 años han mejorado sus niveles de vida sus habitantes más que Chile perdón dime nombrame unos pocos países con un par me quedaría contento que el nivel de vida de sus habitantes haya mejorado más que en Chile en ese mismo periodo esto es una especie de test no porque yo tengo la impresión hablábamos antes de buscar el diagnóstico de Chile también que de pronto le damos la espalda a algunas cuestiones que son que son bien fundamentales de ponerle atención y es que los niveles de vida en Chile en los últimos 30 años lejos de haber ido hacia un desastre han mejorado mucho es un país en el que estamos nos hemos acostumbrado a ir tú crees que hoy día vivimos muy bien no es lo mismo lo que estoy diciendo creo que vivimos mucho mejor que hace 30 años y creo que es complejo cuando uno cree que siempre los países van viviendo mejor porque hay veces en que los países empiezan a vivir peor entonces te pregunto ¿qué países como Chile verías tú en América Latina o en otras partes donde en los últimos 25 años se pueda decir que la gente está viviendo mejor no perfecto no estupendo mejor no voy a entrar a calificar mira este país vive mejor yo quiero responder a lo otro que estás diciendo porque me parece que ahí hay un tema fundamental y creo que es el gran tema que nos diferencia de la nueva mayoría yo reconozco que avanzamos en pobreza por ejemplo que hoy día los niveles de pobreza extrema no son los mismos de hace ni hace 10 ni hace 15 ni hace 20 años ni para atrás eso es efectivo hemos ido bueno veníamos de un periodo de dictadura enorme si el tema es la desigualdad democracia hemos mejorado también durante los 25 años yo ahí no estoy de acuerdo hemos empeorado no digo que hemos empeorado nos hemos quedado estáticos y cada vez participamos menos de la vida democrática pero se habían senadores designados hace 10 años ya y hoy día hay senadores pagados por las empresas para que las leyes las hagan de una cierta manera es que por eso Patricio aterricemos estoy aterrizando completamente eso no tiene que ver con la calidad de la democracia con democracia no no tiene que ver con problemas de financiamiento de la política no perdón tiene totalmente que ver con la democracia tiene que ver con financiamiento pero eso es vital para la democracia o usted realmente me dice yo estoy de acuerdo con la Beatriz en este punto estoy de acuerdo con la Beatriz en este punto estoy de acuerdo contigo en este punto que aquí se abrió un pastel que pone y que nos demuestra que buena parte de lo que creíamos más limpio no lo es ahora antes no era más limpio esa es la verdad ahora sabemos más no es que está más corrupta la cosa sino que sabemos más pero nosotros pero pero no y saberlo no habla mal de la democracia al revés todo lo contrario saberlo habla bien de la democracia la democracia la democracia la democracia chilena es bastante difícil de discutir que ha ido evolucionando para mejor yo no estoy diciendo que ha llegado yo no estoy de acuerdo tú crees que desde el año 90 hasta ahora no ha evolucionado para mejor la democracia chilena creo que no ha evolucionado creo que no somos un país crees que es lo mismo que cuando teníamos senadores designados que cuando había consejo de seguridad que cuando había artículos artículos transitorios que cuando estaban proscritos los partidos políticos crees que es lo mismo que estamos donde mismo comenzamos el año 90 eso crees tú creo que la democracia en Chile desde que la recuperamos no ha dado el vuelco que podía ser para un país donde hubiese plena democracia hoy día la democracia se ejerce entre poquitos y para poquitos hoy día los sectores políticos espérame espérame hoy día los sectores políticos prefieren dialogar con los grandes poderes económicos con los grandes grupos económicos antes que con las personas eso para mí no es un país democrático eso para mí no es un avance en la democracia al contrario para eso estoy acá porque creo una democracia súper distinta porque creo una democracia muy distinta pero los últimos años no han ganado los candidatos de los empresarios siempre precisamente no más bien o sea cuando ganó en su minuto los empresarios siempre tuvieron otro candidato de derecha para concursar vuelvo a mi rol anterior hago la pregunta yo ¿quiénes son los candidatos de los empresarios? ¿son solo la UIS? yo diría que no hoy día el candidato de los empresarios a mí me resulta nítido que es Sebastián Piñera no soy a ti pero cuando hablamos del parlamento y ahí seguimos en la línea sobre el financiamiento de los grupos económicos a la política chilena ahora uno empieza a entender porque hay una serie de leyes que empezaron a discutirse en un sentido y terminan favoreciendo siempre a los mismos o sea ¿cómo se justifica por favor una ley como la ley de pesca? ¿cómo puede justificarse? ¿cómo puede justificarse el que todavía ni siquiera hagamos un cuerpo legal y se intentó? se convirtió un escándalo bueno es un escándalo y lo cambiamos ¿la ley de pesca? no, no, no el escándalo el origen del escándalo un cambio un cambio o sea hoy día tenemos una legislación distinta este es un país que se asombra y reacciona frente a esas cosas ¿eso no te habla bien del país también? creo que modificamos la ley de financiamiento modificamos el sistema dinominal hemos hecho un montón de reformas entonces lo pongo así creo que nos tenemos que asombrar mucho más y cambiar muchas más cosas y eso hace que exista el Frente Amplio por eso estoy acá porque quiero que nos asombremos o porque yo estoy mucho más asombrada y encuentro que hay muchas otras cosas que las que hay que cambiar y creo que el pacto tocaba un punto súper central respecto a mi distancia con la nueva mayoría yo creo en una democracia muy distinta a esta no siento que vivamos en una democracia plena en absoluto creo en un modelo de desarrollo distinto en disputar estos términos de crecimiento y empleo con los costos que tienen y la nueva mayoría no lo ha hecho no lo ha hecho ni siquiera meto en el cuadro a Chile Vamos porque Piñera lo dejó claro él no solamente no quiere ningún avance en derechos sociales los quiere echar para atrás así que ni siquiera lo meto en el cuadro porque creo que no podemos estar más lejos pero la nueva mayoría pero la nueva mayoría se instaló sobre un modelo y creo que el modelo hay que cambiarlo porque no da el ancho hoy día Beatriz a propósito del diagnóstico que hoy día tú haces de la situación en Chile y como tú dices no se ha movido de los 90 hasta ahora estuve revisando yo la franja presidencial de hace 18 años la de la elección de 1999 buena tarea esa y me di cuenta que muchos de los temas que hoy día tú levantas como grandes banderas fueron puestos ya por muchos otros candidatos Tomás Hirsch el candidato humanista en 1999 tomó la constitución y la tiró al basurero para representarnos lo necesario que era decía él cambiar la constitución perdón y lo hizo en la franja si lo hizo en la franja ah mira no me acuerdo de esa imagen Gladys Marín dedicó sus escasos tres minutos de franja a decir algo muy parecido a lo que tú dices hoy día defender una reforma educacional que garantizara la educación gratuita para todos estaban las pensiones el tema de los abusos sin embargo qué tanto me llamó la atención de esa elección en particular que después vi como tú dices que has votado a lo largo de tu historia porque en realidad de lo que conocemos tu historia es lo que tú has declarado o lo que tiene que ver con tu carrera periodística y descubrí que tú votaste en esa elección tú decidiste votar por Ricardo Lago que era el candidato que proponía las reformas con graduales que vendía el eslogan crecer con igualdad cómo se explica que hoy aparezca que es un buen eslogan pero bueno no pasó pero era un buen eslogan cómo se explica hoy o qué cambio tuvo que haber entre medio para que hoy día tú lideres esas propuestas que no estuviste disponible para respaldar ni siquiera con un voto creo que me pasa y por eso estoy acá lo que le ha pasado a muchas personas yo tenía gran esperanza y me sentí muy identificada mucho tiempo por la concertación de hecho yo no alcancé a votar en el plebiscito él decía él no me faltaron como 6 meses tenía como 17 y algo pero viví muy intensamente todo ese periodo y me gustó mucho la épica que se vivió y lo que la concertación puso sobre la mesa en varios momentos respecto a cómo íbamos a recuperar la democracia y qué es lo que íbamos a hacer y me fui decepcionando de la concertación por lo que significaron los gobiernos de la concertación yo le reconozco que en un momento de la historia la concertación se hizo cosas bien valiosas recuperar la democracia y la forma en que lo hizo me parece que es muy valioso me parece que también hizo un esfuerzo por mantener lo que entendíamos en los 90 y yo hoy día lo entiendo distinto de una gobernabilidad o sea decirle al mundo ¿sabe qué? mira estamos estables pudimos hacerlo hay instituciones las instituciones están funcionando después de la dictadura y yo valoro tremendamente eso tremendamente eso pero yo me fui decepcionando de la concertación con el correr de los años y fui encontrando razón a varias de las críticas que se empezaron a levantar antes incluso que yo estuviera convencida de esas críticas con el correr del tiempo y me empecé a alejar de la concertación y empecé a buscar otras alternativas empecé a buscar otra discusión empecé a buscar otros diagnósticos y otras respuestas para esos diagnósticos desde hace un tiempo ya y eso justifica totalmente el que hoy día esté liderando este proyecto Beatriz Sánchez tenemos un cuestionario rápido para hacerte que le estamos haciendo a todos los candidatos pero yo antes necesito que me contestes lo más corto posible algo que queda mucho dando vuelta a partir de lo que tú dices tu ideal es un país donde los recursos se distribuyen de mejor manera o sea un país más igual ¿tú crees que la gente prefiere tener menos en favor de ser más iguales? o sea ser más pobres pero ser más iguales? es que creo que hay una trampa en esa pregunta ¿por qué? porque o un poco más ricos con más desigualdad ese es el dilema al que se puede enfrentar la gente sí claro lo que pasa es que cuando se dice vamos a utilizar parte de los yo prefiero más pobres con más igualdad pero yo creo que la voy a contestar la voy a contestar el Paz ¿quiere ser candidato a lo mejor? no a la próxima no es tu turno quiero votar por ti a ver dale convénceme lo que pasa es que creo que hay una trampa porque cuando hablamos de avanzar en derechos sociales y garantizamos una salud como un derecho una educación como un derecho unas pensiones mejores porque cuando hablamos que sean derechos tiene que ver con que tengan un componente o que el componente principal sea de seguridad social entonces cuando se hace si gastamos parte de de nuestra riqueza en asegurar que las personas no van a estar haciendo completadas y bingos y perdone que ocupe ese ejemplo siempre pero es que a mí me ha tocado participar en una cantidad importante de completadas y bingos para personas que están juntando la plata para un medicamento para operarse porque eso pasa y pasa todos los días bueno cuando avanzamos en eso a lo mejor efectivamente podemos restar plata en otras cosas pero cuánto sube un ingreso de la familia si no tiene que desembolsar de su bolsillo plata que no tiene o endeudarse para siempre porque tiene que pagar un tratamiento médico pero como país vas a crecer menos eso es altamente probable es que podemos crecer menos pero si ese perdón si ese crecimiento es menor pero se reparte en forma más equitativa y si a las personas se les asegura la salud prefieres más pobres aunque sea es que no es así para que sea más igual no es así hoy día somos muy pobres o sea perdón hoy día el 50% de los chilenos gana menos de 350 mil pesos si alguien me dice que ese 50% de los chilenos es rico y más encima tiene que pagarse la salud y la educación o no acceder a una salud o educación igualitaria perdón no estamos hablando precisamente de un país en que todos somos ricos lo que yo digo es que podemos crecer menos pero los que se van a afectar con ese crecimiento menor claramente son los que hoy día ganan y se quedan con el 30% el 1% que se quedan con el 30% del país no el empleo de los que ganan menos hoy día no por supuesto que no porque además ¿tú descartas que eso tenga efecto sobre el empleo de la gente? dialoguémoslo queremos que no tenga ningún efecto sobre las personas pero hay evidencia de que lo tiene Beatriz pero esto nos conviene a todos se puede seguir sosteniendo y aquí yo le pregunto directamente a las personas que hoy día son los líderes de los grandes grupos económicos en Chile se lo pregunto directamente ¿podemos sostener un país donde el 1% se queda con el 30% del país de la ganancia del país donde el 0,1% se queda con el 20% de la ganancia del país donde el 50% de los chilenos gana 350.000 pesos donde el 70% gana hasta 426.000 pesos donde las pensiones en promedio son de menos de 190.000 pesos ¿será ir a todo eso? no a ver si vamos a dudar de las cifras no las cifras están acá están sacadas y lo que pasa es que no estás considerando el aporte de estadísticas el asistencialismo de la superintendencia desde la superintendencia de pensiones están sacados todos estos datos y por eso reitero y le pregunto a los grandes grupos económicos del país ¿se sostiene un país con estas cifras de desigualdad? y creo que si hacemos una conversación franca también van a coincidir en que no se sostiene incluso para su propio hiper crecimiento vamos al cuestionario de respuesta rápida si tienes que elegir taxi o Uber taxi y la jornada de 45 o de 40 horas semanales de trabajo 40 horas la jubilación femenina 60 o a los 65 60 facebook o twitter twitter a favor o en contra de la eutanasia a favor 100% san paoli o bielsa uuuh uuuh que yo soy de la u entonces hay un cariñito ahí bielsa y a favor o en contra de despenalizar la marihuana a favor Beatriz Sánchez te queremos dar las gracias por haber participado en este capítulo muchas gracias a ustedes gracias Alejandro Trujillo gracias Pato Fernández soy Connie Steve nos vemos mañana yo no los veo mañana mañana a las 7 los veo yo Sebastián Piñera viene mañana y el viernes Felipe Casti concluimos este ciclo de entrevistas con los candidatos a las primarias un aviso un último aviso a todos los que nos escuchan vayan a votar a las primarias el 2 de julio es importante que decidamos entre todos los liderazgos para representar los proyectos gracias cuánto esperas tú que vayan a votar no tenemos punto de referencia los máximos que se pueda chau 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 chau